Para usted que está viendo este video de la gente que viene a este país no va a perder el tiempo. Propietaria de un restaurante, compró un edificio, ¿cómo era que estaba el edificio? El edificio estaba para construirlo, repararlo adentro, pero le hicimos todas las reparaciones necesarias, piso, electricidad, todo nuevo lo pusimos, lo remodelamos. Ella dice, lo pusimos, porque ella hace de trabajo también. Y para que los televidentes tengan una idea, ¿cuánto tú pagaste por este edificio y en qué año? Bueno, este edificio yo lo compré aproximadamente tres años. ¿Hace tres años de eso? Sí, pagamos como 45 mil dólares. Aquí tenemos una tienda. ¿Ese es el local de tuyo también? Sí. ¿Pero no tienes restaurante, una tienda aparte también? Y este parqueo es de nosotros también. Oye, ¿me compa el que yo? Pero ven acá. Sí, la gente quiere venir a Pensilvania, pero ¿hay trabajo? Aquí en Pensilvania hay mucho trabajo para la gente que quiere trabajar, porque aquí hay muchas factorías. Mientras seguimos aquí en Shenandoah, nos dicen, ¿por qué tanto Pensilvania? Porque aquí estamos encontrando las oportunidades, la gente progresista. Mira, aquí tenemos el caso de una dominicana, oye, ¿cómo diríamos? Echapa adelante, Yocasta Pérez. ¿De qué pueblo Yocasta tú eres allá en la República? Yo soy de Baní, la ciudad del mango, la capital del mango, le dicen, y de los dulces también. Oye, me miente, del tipo de historia que a nosotros nos gusta contar, para usted que está viendo este video, de la gente que viene a este país no a perder el tiempo, propietaria de un restaurante, compró un edificio, ¿cómo era que estaba el edificio? El edificio estaba para construirlo, repararlo adentro, pero le hicimos todas las reparaciones necesarias, piso, electricidad, todo nuevo lo pusimos, lo remodelamos. Ella dice, lo pusimos, porque ella hace de trabajo también, es decir, que ella y otra persona fue que lo hicieron completo. Sí, otra persona me ayudó, hicimos los pisos nuevos, plomería nueva, electricidad nueva, todo totalmente nuevo. Pero tú haces todo eso, si otra persona, por ejemplo, yo compro una casa aquí a medio tallo y quiero hacerle algo. Claro, yo te ayudo, te ayudo a hacer el trabajo, busco gente que me ayudan, pongo piso, hago la electricidad. Pues da tu número de una vez, para que cualquier persona que quiera, me da a contactarte. 570-710-9740, ese es el número del restaurante, al mío me pueden llamar, al 978-376-5878. Wow, vamos a ver el edificio, para que los televidentes tengan una idea de qué edificio fue que tú compraste. Y para que los televidentes tengan una idea, ¿cuánto tú pagaste por este edificio y en qué año? Bueno, este edificio yo lo compré aproximadamente 3 años. ¿Hace 3 años de eso? Sí, pagamos como 45 mil dólares, le gastamos ciento y pico, pero realmente valió la pena, porque tenemos algo nuevo, algo que el pueblo necesitaba para que el pueblo eche para adelante, viene mucha gente a visitarnos, de Nueva York, de Filadelfia, tenemos personas aquí el sábado, que vinieron a comer aquí, les gusta la comida, hacemos una comida totalmente dominicana y con sazón natural. ¿Cuántos apartamentos tiene el building? Cuatro apartamentos, de tres habitaciones y de dos habitaciones. ¿Cuántos hay de tres y cuántos hay de dos? Hay dos de tres y hay dos de dos. Oye, ¿están todas rentadas ahora mismo? Todos rentados. Oye, pues fue un tremendo negocio. Entonces, ¿el local a abajo? ¿Esto es parte del local comercial? Esto es parte del local comercial. Aquí pronto tendremos una lavadora, vamos a poner aquí para que la gente tenga la comodidad. Esta es la entrada principal para las personas que viven en el apartamento. Ok. Podemos subir para acá arriba. Por aquí se sube. Está nuevo. Entonces, ¿todo esto lo remodelaron ustedes? ¿Se gastaron como cien mil dólares? Más o menos. Porque realmente, ¿cuánto cuesta ahora en el mercado después de reparar y todo? Hay personas que me han dicho que esto está costando alrededor de 300 mil y pico. Sí, porque es una esquina. Exacto. Aquí tenemos un apartamento. De este lado tenemos otro. Este es de dos habitaciones. Este lo tenemos de tres habitaciones. Con su sala y la cocina junta. Ok. Aquí arriba. ¿Y en cuánto se rentan esos apartamentos? Tenemos a mil cien y a nueve cincuenta. Lo de tres a mil cien. Este tiene dos habitaciones. Cuando entramos, la sala y la cocina están aquí juntas. Allá arriba tenemos las dos habitaciones y el baño. Este también tiene tres habitaciones. Tiene su sala, su cocina dividida. Y es bien cómodo. Eyo, Cáceres, ¿dónde tú aprendiste a trabajar esto de construcción? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando yo llegué al país, estaba con una persona que eso era lo que trabajaba. No tenía otra cosa que hacer. Yo trabajaba peluquería en Dominicana, pero al llegar aquí uno tiene que hacer lo que sea para sobrevivir. Empecé a trabajar construcción y ahí aprendí a trabajar construcción. Vamos por aquí. ¿Qué es lo que tú haces entonces? Esta es la entrada principal de Alville, ¿verdad? Ajá. Sorry. Ahí va una de tus inquilinas. Sí. Ok, entonces... Aquí tenemos una tienda. ¿Esta es el local de tuyo también? Sí. Oh, pero entonces tienes restaurante, una tienda aparte también. Y este parqueo es de nosotros también. Oye, me compro el parqueo, pero ven acá. ¿Verdad esto, Rosa? ¿Por 45 mil pesos? Sí, pero esto fue aparte. Esto lo compramos hace como dos años. Entonces esto se sube por ahí aquí. Ajá. Ahí vamos a tener próximamente una habitación como para una oficina. Oh, algo independiente. Sí, eso está independiente. Entonces prácticamente son seis locales, cuatro apartamentos, una tienda y el restaurante. Y el restaurante. Pero el restaurante lo tienes tú como familiar. Sí, algo familiar, sí. Y otra cosa, tú tienes tu restaurante, Génesis Café Restaurante. ¿Qué tipo de comida te brindan aquí? Nosotros hacemos moro de guandule, hacemos arroz, habichuela, hacemos bistec, pollo horneado. También tenemos pollo guisado, tenemos cruzando y empanada de pollo, jamón y queso. Es lo que el cliente pida. Bueno, que todo el que esté por aquí, por la zona, que venga a visitar de aquí, dirá la dirección. Y vamos por aquí a ver el local. La dirección es 301 East Center Street, Chenandoah. Eso es aquí en Pensilvania. Los esperamos para que vengan a comer, a pasar un buen rato con su familia. Estamos aquí abiertos desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche. Y los domingos estamos desde las nueve y media hasta las siete y media de la noche. Entonces, este es como el bar del restaurante, aquí, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces, esta área aquí. Tenemos jugos naturales también. Tenemos jugo de avena, tenemos jugo de tamarindo, tenemos jugo de limón, tenemos jugo de china. Todo lo que el cliente pida, aquí lo tiene. Entonces, esta área aquí, ¿esto es como el restaurante o un área de juego o qué? Esta es una área para la familia venirse a sentar tranquilo, le ponemos juego en la televisión a los niños. También tenemos la mesa de billar para que los jóvenes se puedan entretener. Y pronto también vamos a estar aquí haciendo un karaoke para que la gente se entretenga, que me lo han pedido. Vamos a estar aquí cantando también. Mira que bien. Entonces, la dirección de nuevo para la gente del restaurante, para que vamos a apoyar a esta mujer, que este tipo de gente progresista, que tenemos que darle el apoyo. Y nosotros como hispanos aquí en los Estados Unidos. La dirección es 301 y Center Street, Shenandoah, en Pensilvania. Ahora mismo no tienes apartamento disponible. Aquí no tengo apartamento disponible, pero en Mahoney tengo apartamento disponible. Tengo uno de dos habitaciones, tengo otro de tres con el lático. Y siempre nos viven llamando para apartamento y casa, porque tengo más personas que tienen casa y me la dan a mí para que la rente. Sí, pero tú tienes casa propia allá en donde tú vives también. Sí, en Mahoney tengo mi casa propia. Que tú no vives aquí en el building. No. Óyeme, pues entonces date un número de nuevo. Vamos a refrescarle el número a la gente, porque aquí hay personas que estén interesados, que ande buscando un apartamento, una casa aquí en esta área de Pensilvania. El número es 978-376-5878. Mi nombre es Yocasa Pérez. Pero una pregunta. Sí, la gente quiere venir a Pensilvania, pero ¿hay trabajo? Aquí en Pensilvania hay mucho trabajo para la gente que quiere trabajar, porque aquí hay mucha factoría. Y realmente la gente que quiere progresar y quiere estar tranquilo, este es un lugar para estar bien y estar tranquilo. Cuando yo llegué a este lugar no me gustaba, porque no veía mucha gente, el ambiente estaba como un poco tenso, no se veía a nadie caminando por las calles, pero este lugar ha progresado mucho, porque hay mucha gente como yo que vienen a trabajar, que vienen a fajarse. A crecer familia por aquí y se está viendo ya el hispano que está llegando aquí. Exacto. ¿Y las escuelas de esta zona cómo son? Bueno, aquí hay una escuela en la misma center que me dicen que esa escuela es buena, porque las personas que yo tengo viviendo aquí, inscriben sus niños ahí, me han dicho que la escuela también es buena, no es una escuela como con tanta delincuencia, es algo tranquilo, que es excelente para los niños y yo creo que este es un buen lugar para uno criar a sus hijos. Esta ciudad, Chalandoa, ¿qué experiencia has tenido tú con la criminalidad, con problemas? ¿Qué tan segura es la ciudad para ti? Bueno, cuando yo llegué aquí esa puerta la dejábamos hasta abierta, y nunca se robaron nada, nunca se metieron. Para mí es un lugar que todavía está seguro, porque no hay delincuentes, como en otros lugares que les roban las cosas del vehículo, los vehículos se quedan afuera y podemos estar tranquilos, podemos estar bien. Ok. Bueno, Yocate, pues sin más, mándale un saludo a tu gente de Vanilla ahí. Le mando un saludo a toda mi gente de Vanilla, la gente de aquí de Pensilvania, también los invito a la iglesia. Estamos en el, perdón. ¿Qué iglesia tú vas? Estamos en la iglesia de Helsington, en el 101 de La Broa Street, allá en Helsington. Mi pastora es Marisa. Los invito también para que vayan, porque también hay que buscar de Dios. Por eso a mí me ha ido bien, porque soy una hija de Dios y soy obediente al Padre. Que Dios le bendiga a todos. Los esperamos en el restaurante Génesis. Ya ustedes saben. Muchas gracias, niña.